Hola, soy Enrique Escudé. Hola, yo soy el Sanka. ¿Perdona? ¿Perdona? Ay, no, que soy yo, el Sanka. Entonces yo soy Enrique Escudé. Claro. Y esto es Perdona. Tenemos debates, tertulias, hablamos de todo, de la actualidad. La silla de la verdad que te la dejas, la música, la música que amanece a las fieras. ¿Y la coreografía? Bueno, esta, la mejor, la nuestra siempre. Lo importante es que queremos compartir este momento del programa con vosotros un ratito. Si os quedáis, aquí os divertiréis. Os estamos esperando y lo queremos. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Qué era esto? ¿Cómo que era? ¿Veneno? Claro, ya lo decía yo. De Diego Magne, atención con este tema, que viene de Perú, pisando fuerte, viene para España, viene para acá. Así que cuidarín con el Diego Magne, la chica que colabora con ella, Evelyn, el apellido no me lo sé, Evelyn Vela. Y este chico, Evelyn Vela, y este chico a lo mejor os suena porque hace unos años, hace bastante, vino con el grupo técnico, con el grupo tecno llamado DC3. Entonces, por eso... Ya estamos situadísimos y esperando que llegue ese tema, vamos planificando porque aquí vamos a hablar de muchas cosas. Teníamos nuestro rinconcito de debatimos, todo el mundo bailando sin poder, pero les teníamos que agarrar. Aquí nosotros bailábamos ya, ya, pero es que ellos, vamos, se da de escándalo también. En este debatimos, bueno, pues vamos a hablar de algo también un poquito especial que nos puede pasar. Cuando tenemos un problema en casa, con la familia, con los vecinos, con Hacienda, ¿qué hacemos? Con Hacienda, sí, con muchas cosas. ¿Llegamos a un acuerdo? O vamos ya directamente a temas legales, a... Pues eso es lo que vamos a debatir, si por un lado o por el otro, ¿qué es lo que más nos conviene? Exacto, y si no, pues, ¿qué les gusta más o menos este tema? Pues tranquilo, porque tenemos de todo. Tendremos un poquito también de la silla de la verdad con actuación musical incluida. Un chico que está arrasando en YouTube, en las redes sociales, en todos los sitios donde se pincha música, está el Dasul. Bueno, no nos podéis perder. Si queréis otra vez memorizar lo que hemos dicho, este es el sumario. Dejado. Antes de seguir el debate, estad muy atentos al vídeo que vamos a ver ahora, porque, por ejemplo, hay tantas cosas que podríamos denunciar y que no las sabemos, que cuando nos lo dicen se nos cae en la cara de vergüenza. Por ejemplo, algo tan usual como un contador de la luz, ¿verdad? Estos que últimamente nos están cambiando por unos más nuevos, supone... Mirad lo que pasa. Atentos al vídeo. Bueno, un momento, un momento, Carmen. Sí, después de esto nos hemos estresado. Necesitamos un momento de reflexión con esta pausa y volvemos al ataque en unos minutos, ¿eh? Porque ahora nos hemos quedado tocados, ¿eh? Empezamos, ¿eh? Una cosa tremenda. Pues estamos dentro, aunque Elsa no me deja hablar a mí primero. Broma. Bueno, estamos dentro. Y ha pasado una cosa que pasa siempre en este programa. Durante la publicidad, en lugar de mirar los anuncios, empezamos a hablar entre nosotros y surgen cosas interesantes. Y queremos que las digáis, porque vosotros también las queréis saber. Por ejemplo, Carmen, tú nos has contado un ejemplo que te pasó en un restaurante. Sí. Cuéntanoslo para que nos enteremos ahora. Pues... Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir a la calle y vamos también a... Ah, ¿no? Ah. El vídeo de... Espera, ¿qué? Ah, vamos a ver ahora las estafas. Es que me he saltado una pregunta. No pasa nada. Ahora te vamos a otro vídeo. Jorge Javier, ¿verdad? Que nos estamos comunicando con él. A la calle aún no hemos salido, porque estamos aquí. Entonces, saldremos luego a la calle y preguntaremos, ¿vale? A ver qué Eva que ha consultado por ahí. Ahora vamos a otro vídeo. Al vídeo de las... Estafas. Te paso a ti el marrón. Estafas. A ver, señor Dito. Al vídeo de las estafas. Vamos a verlo. Así vamos. Y seguimos. Algunas, algunas estafas. Algunas estafas. No todas. Estamos fatal. Ahora vamos a hablar de la justicia. Nos lo habéis puesto, pero fenomenal, porque vamos a ver un vídeo que... ¿Quién ha hecho esta... Eva Muñoz ha salido a la calle. Ahora sí que hemos salido a la calle. Y veréis que la gente no tiene quejas y está súper contenta con la justicia y con todo. Ya veréis. Los casos que se ven en televisión no hacen mucho para que confiemos en la justicia. ¡No me pareo! ¡No me pareo! Gracias. Gracias. Encerramos la paradita porque nos vamos a ir a la silla de la verdad con The Soul y después su música y bueno, nada, que gracias a todos y preparados para bailar. Dile que tatatatatata. Mi compañero Enrique Escud está preparado aquí con una artillería de preguntas. ¡Ojito, ojito! ¿Qué tal? Un placer. Mira, tú aguantas el single de The Soul. Claro, me encanta. Yo te hago así. El single que nos va a interpretar aquí en Perlona. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Lo mío es tipotes, es muy rápido. ¿A tipotes? Sí, lo que te darás cuenta ya lo habremos hecho. Qué divertido. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Norte o inarte? ¿Norte o sur? Sur. ¿Cómo es el desayuno de The Soul? Sano. Bueno, ahí te puedes alargar. Sí, pues depende del día pero normalmente lo empiezo con un café con leche o un zumo de naranja y depende, o sándwich integral de pavo o copos de avena o fruta, depende. Si sigues practicando deporte, ¿eres de los que tiene cinco comidas al día o ahora...? Sí, ahora sí. Joder. Ahora ya me subieron. ¿Estás enamorado o no tienes tiempo para tener pareja, amor? Bueno, estoy enamorado de la música. ¡Ah! Y de todas las bailarinas, ¿qué? No, 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 de la música, de la música. Ahí es una esquivación. Claro, claro, claro. ¿Tú ves televisión? Dinos cuál es tu programa favorito. Tenía una serie favorita que era Castle. Ahora mismo no tengo ningún programa favorito. Veo televisión, veo de vez en cuando pues alguna serie. Así que sí es verdad que tengo ahora una aplicación que se llama Netflix, que ahí es donde veo toda la serie, lo veo toda la carta y me gusta mucho. Has dicho antes que seguías practicando deporte, ¿no? A nivel como antes. Ahora, ¿qué es lo que practicas? Un poquito de fitness, hago musculación, también hago un poquito de crossfit, pero no hago lo que a mí me apasiona que es el fútbol y el boxeo. Pero bueno, me mantengo en forma, que es lo que cuento. Hombre, con seis comidas al día tendrás que quemarlo. Sí, sí, sí. ¿Tú te ves participando en algún reality? Por ahora no, por ahora no. Más adelante a lo mejor quizás sí, pero por ahora no porque estoy muy enfocado en mi carrera como productor, como compositor y como intérprete y más adelante no lo descarto porque nunca puedes decir nunca. Exacto, no te cierres puertas. Claro. ¿Pero en cuál te verías, por ejemplo? A mí me gusta mucho Superviviente, me gusta mucho ese reality porque va de superación y va de meta. ¿Y te verías en un Gran Hermano Big, por ejemplo? Más adelante a lo mejor quizás sí, ahora no. Tú no te cierres puertas, haces bien. Claro, más adelante a lo mejor quizás sí. Confiesanos alguna colaboración musical que te gustaría hacer y que aún no has hecho. ¿Por qué? Pues siempre digo que, siempre pregunto, ¿alcanzable o inalcanzable? Pues tú sabes soñar, todo es alcanzable, aquí se han dicho cosas que no se han cumplido. Por supuesto, sí, 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 me encantaría. Impossible is nothing. Ya, ya, lo sé, lo sé. Me encantas. Te quedo, te quedo. Ahora queda bien, eh, a mi Elsa. Me encantaría colaborar con Rihanna, con Drake, con estos artistas americanos que están tan de moda que yo llevo escuchando también un montón de tiempo. Pero sí es verdad que primeramente me gustaría colaborar con mis paisanos, con la gente de la tierra, como Efecto Pasillo, como Dani Romero, como Critica Isai, como Chris. Bueno, con Chris ya colaboré, que ya salió uno de los temas que salió antes ahí, es el tema que hice con él. Primero me gustaría colaborar con la gente de mi tierra, ya ves, es algo que tengo ahí, metido. Está bien, y luego el listón alto estaría con Rihanna, que por qué no. Sí, por supuesto. Inalcanzable de momento. Te veremos con ella. Vamos a visualizarlo y te veremos con ella. A hola, como dicen en Canarias. Tendremos la suerte de escucharte el tema Vuela Corazón, háblanos un poquito de él. Vuela Corazón es una canción que quiero aclararle a la gente que no es una canción, o la letra no es una letra que le pueda, que diga, o sea, que hable de una chica o un chico. Es una carta de la mente al corazón. La mente le escribe una carta al corazón diciéndole que no puede estar con esta persona. Puede ser, o porque ella o él no está para ti, o porque tú no estás para él o ella, o porque las circunstancias no lo permiten. Así que ahí está la cuestión y ahí está la esencia de la canción, que puedes interpretarla como tú quieras. Pero quiero aclararle a la gente eso, que es una carta de la mente al corazón, y el vídeo en sí le da fuerza a esa teoría, porque salen distintos escenarios. O sea, entro en una caja como si fuera mi interior y salen distintos escenarios, como el cerebro, que es un poco más frío, salen las láminas de plástico. Luego sale el entorno un poco más rojo, más rollo corazón. Ese es el escenario del corazón. Luego sale el universo, que es todo mi interior. Es un vídeo muy currado y no aburre para salir yo todo el rato. No me aburre a mí, que me veo hasta la sopa. Pues invitamos a todos a verlo y nosotros también, por supuesto, yo todavía no lo he visto, te lo confieso, pero lo veré. Lo veré ya mismo. La verdad es que me ha sorprendido, no te conocía, es un chico joven, con tantísimo éxito. Ojalá, 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 que cuando llegues a cantar al lado, a hacer esa colaboración al lado de Rihanna, siga siendo esta persona que te muestra ser ahora, con los pies, y bueno, con tanto talento, humilde y modesto. Me encanta. Muchísimas gracias. ¿Perdona? Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, y entonces, ahora, para que él se pueda ver un trocito de este vídeo, vamos a dar paso al vídeo de la canción y luego él nos interpretará aquí en vivo el single. Pero a vosotros os tengo que decir que ya no nos veréis más ahora, la semana que viene sí, pero durante, hoy ya se acaba el programa, así que durante la semana seguidnos en Facebook, en Twitter, en Dailymotion y en YouTube. Estas son nuestras redes sociales. Twitter. Ah, Twitter. Ok, pues en Twitter sobre todo, ¿vale? Y que vamos a ver este vídeo y os dejamos con Dasul. Y hasta la semana que viene. Os queremos. Adiós. Adiós.